Te juro, te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando porque tú te vas Y que yo me iré Muy pronto partirá Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomará No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Más porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Contigo se ve el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Arriba Puerto la Cruz Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está gritando El tren está gritando No lo escucharás No lo escucharás Que falta tú me harás Que falta yo te haré Contigo se ve el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Los terrícolas Los terrícolas De Venezuela De Venezuela